Así que tengo mucho salón preparado, así que bueno, puedo defender. Es una profesional. Mojitos sí le salen muy ricos. Ah, mojitos cubanos estamos hablando, claro. Muy bien, muy bien. Allí con menta, ¿no? ¿Es ese? Sí. Perfecto. ¿Y qué le ponen? ¿Menta a peperina en ese caso? No. Yerba buena. En realidad, sí, yerba buena la que se usa, pero en realidad yo suelo usar mucho menta criosa, digamos. Ah, menta criosa. Perfecto. Pero, ¿cómo es el Fernet? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la preparación exacta? O la que te gusta vos hacer. Un vaso de... Me trajo preferentemente, trago largo. Agregamos dos ruritos de hielo. Y bueno, 30 a 70, digamos. Esa está, esa es la proporción. Ahí está. No, 30% del vaso de Fernet. Sí. Y agregamos coca lentamente para que no produzca tanta espuma. Hasta completar el vaso. Y listo. Ahí se le suele echar un chorrito de Fernet nuevo para que bajen la espuma, ¿no? Para que bajen la espuma, pero por eso. Mirá. El buen, el buen fernecero siempre tiene un buen pulso, cosa de cuando termina de servir, la cantidad de espuma ya es lo suficiente. Y también dicen las malas de lengua que cera de la oreja. ¡Ah! ¡Uh! Ese es el toque justo. Bueno, con la barra no sabemos. Yo nunca, nunca trabajé en una barra donde se hiciera... No, no sé, pero bueno. Muy bien. Hay diferentes técnicas, depende de la ocasión y del evento. Y de las ocho, ¿cuál es la que primero se entona? Esa que toma dos traguitos y ya está entonada acá. Igual es tu pretensión. ¿Ya has peleado el puesto? ¿Ah, está peleado? ¡Ah, bueno! ¿Juntas a la par, mirá? Depende de la ocasión. Claro. Muy bien. O sea, María... Y chicas, entonces, Fernet con Fanta es la canción y ¿cómo se va a llamar el disco? Fernet con Soda. No, Arrasa como tu padre, es verdad, Mar. Ah, perfecto. ¿Y cuántas canciones va a tener? Diez. Diez tracks, perfecto. Bien, bien. Más linda que otra. Una mejor que la otra, entonces, ¿sí? Sí. Sí, el disco está bien variado, muy interesante y muy lindo. Hace una semana ya que, bueno, que escuchamos en un máster por primera vez nosotros, así estamos muy emocionadas y a la vez contentas porque, sinceramente, nos gustó mucho ya el producto y, bueno, ahora estamos en la etapa final, digamos, en el tema gráfica y en la edición final del disco. ¿Para cuándo, entonces? Ah, depende, claro, de... Estamos apurando un poco todo, pero sí o sí, como muy tarde, un mes, yo creo que... Bien, bien. ¿Y para cuándo aquí en Buenos Aires y en demos radiovisual? Uy, ojo, en un mes, me invita acá, cuando tengas un disco. Buenísimo. Fuera de broma, ¿eh? Está la propuesta, ¿sí? La invitación, por supuesto. Lo presentan acá, si quieren. En septiembre vamos para Buenos Aires. Ah, pero falta mucho para septiembre. Para septiembre falta mucho. Y lo que pasa que son ocho, imaginate. Movilizar ocho. No sean malos. Y bueno. Bueno, las esperamos. Las esperamos cuando sea, y si no en septiembre. En definitiva, si no en septiembre, sí. Eso sí. Pero con Fernet con Coca, no con Fanta. No, no, no. Vamos a... Llevamos la liancha. Yo creo que a partir de esta canción, Fernet con Fanta nos va a seguir a todos lados y vamos a tener que empezar a quererlo. Y estábamos realmente comprobando que en el recital en Villa María, ¿no? En el festival de Villa María, pasaron de 500 me gusta en Facebook a 8500, ¿algo así? De 3.000. De 3.000. Ah, bien. De 3.000 a 8.000 y pico, sí. Perfecto. ¿Y cuánto le pagaron a Facebook para que pase eso? No, no, no. Buenísimo, buenísimo. Qué impresionante el éxito entonces de Arrasa como Topadora. Realmente un gusto poder haber conversado con ustedes, chicas. Realmente muy, pero muy contentos. Estamos de poder haber logrado esta comunicación que veníamos hace rato queriendo establecerla, pero por distintas circunstancias no se pudo. Imaginate que hoy hasta también tuvimos algún inconveniente, ¿no? Y sí, faltaron dos que están haciendo de madres. Justo la que estaba haciendo de madre llegó. Ya llegó. Ah, bien, 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 bien. Entonces, a ver, están con nosotros. Vamos a mencionar a la última primero, ¿no? Dayana. ¿No? Dayana. Dayana Catibelli. Romina Bioti, también. Ahí está, bien. Bien, Jessica o Laiesi, Durbando, ¿no? Ahí está, perfecto. Marianela Chiabrando. Bien. ¿Quién más? Daniela Arevalo. No. Ella no está. Esa no está. Ausente con aviso. Eliana Costa, sí. Es, Eliana Costa. Y me está faltando una, ¿no? Sí. Yanes Rodríguez. Yanes Rodríguez con... Exactamente. Vos, Guira y Maracas, ¿no? Y Maracas. Ahí está. Y la perrita, por supuesto. ¿Qué se llama? Pirucha. Pirucha. Qué buena memoria que tiene, ¿eh? Muy bien. Me parece bien. Bien. Entonces, en cualquier otro momento nos volvemos a reunir, aunque reunir a ustedes seis es un caso insólito, ¿no? Gracias a ustedes. Disculpen si no estamos tan cancheras, pero es nuestra primera vez. Así que, de próxima, ¿verdad? Ajá, por Skype, ¿no? Claro. Ajá, por Skype, me pregunto al día. Vos sabés que dijo primera vez y yo dije que no puedo decir nada porque ya no me lo permiten a nadie. Gracias, gracias. Pero... Es mi primera expectura, Skype. Acotó algo, ¿eh? La chica ahora de azul, de camisa azul, acotó algo. La que es ex suéter bordeaux. Suéter bordeaux es azul. Blusa. Ay, que me pudo desagarlo porque me dio calor. Y producimos eso en nuestras entrevistas. Claro, nosotros tenemos más calor que ustedes, ¿eh? Sí, realmente. ¡No! Lo que pasa es que tenemos aire acondicionado acá y podemos estar con buzo, suéter y eso. Claro. ¿Qué dijo? No escuché. No escuché. ¿Qué dijo? Que no nos ven, dicen. Estamos viendo el logo de la radio, solamente. Ah, nada más. Uh, pero por favor. Bueno, este especie de programa, ¿no? En realidad, esta entrevista la vamos a repetir, entonces ahí nos van a ver. Ah, la vamos a editar, pensé que... No, no, no. Ustedes en todo caso van a sacar nuestra parte, pero no, no. Claro. No, no. La intención es que nos vean también, ¿o no? Esta noche. Esta noche. ¿A qué hora? 9 de la noche. A las 9 de la noche repetimos entonces la entrevista. Acá con Ramiro y quien les habla, Mario. Y por supuesto la producción y coordinación de esta entrevista a cargo de Rodolfo. Les agradecemos mucho. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Muchas gracias y ya nos vamos a llegar a la radio, en vivo seguramente. Seguro, seguro y vamos realmente a romper todo. ¡Seguro! Ahí está, ahí está. Siempre usan una vestimenta colorada, ¿no? Sí. Siempre, es en todas las funciones, es así. Tenemos, sí, dos vestuarios. Dos vestuarios. Tratamos de priorizar el rojo. ¿Les gusta? A mi programa porque... Sí, sí, nos gusta mucho, pero ¿por qué? ¿Por algo en particular o pintó ese color? Tiene ocupación. Rojo, sangre, rojo, no sé. Amor. Amor. Ahí están, ahí están. Las vemos en el escenario entonces y les agradecemos mucho. Chicas, Arrasa como Topadora estuvo aquí en Demos Radio Visual. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vamos entonces, Rodolfo, con esta participación. Las vamos a dejar a las chicas allí cantando y las podemos disfrutar. ¿Sí? Gracias. Gracias. Gracias a todas, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Gracias. 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 Y culminamos entonces Esa entrevista con Arrasa como topadora Si tú te vas Te di mi sonrisa Mis horas de amor Mis días de sol Mi cielo de abril Te di mi calor Mi flor Te di mi dolor Te di mi verdad Y yo te di lo que fui Te ofrecí La piel de mis manos Mi tiempo mejor Mi humilde rincón Mis noches sin ti Mi vida y mi libertad Y un poco de amor Lo poco que fui mi amor Lo poco que fui Y tú te vas Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré en la mañana Vestirse de gris Y tú crevas Que seas feliz Que seas feliz Te olvidarás De lo que fui Y yo en mi ventana Veré en la mañana Vestirse de gris Vestirse de gris Vestirse de gris Vestirse de gris ¡Gracias!